Ustedes saben que la relación de Valeria Marín y Julián Gil pues era una de las grandes favoritas de el mundo del entretenimiento, de hecho parecía que iba marchando muy pero muy bien pero justamente pues hay una noticia que ha hecho que el panorama cambie por completo y lo que parecía realmente ser muy sólido ya no lo es tanto Nos dimos cuenta que nuestros caminos pues van en distintos caminos A través de sus redes sociales esta pareja de famosos entonces decidieron dar a conocer que justamente se iban a estar dando un tiempo así como lo escuchan para poder así trabajar en solucionar sus diferencias Notificarles algo que da mucho sentimiento y que de alguna manera es muy importante compartirlo con todos ustedes Situación que incluso ellos hacían mención de que les había costado mucho tomar esa decisión o sea que no había sido algo sencillo pero se veían muy muy serios hablando al respecto Nos costó mucho trabajo tomar esta decisión después de estar dis****** continuamente Todo parecía realmente desconcertante y aunque parecía que estaban como bromeando o sea realmente era un video que era algo confuso pues a medida que iba avanzando este comunicado ellos iban sorprendiendo mucho más a todos sus fanáticos No creímos que fuera a llegar este momento Y es que tal parece que su pasión por el fútbol y su amor a su nación los hizo entonces tomarse muy en serio esta decisión ya que según lo que decía Julián Gil su pareja anteriormente había mencionado que su corazón estaba dividido y que estaba apoyando tanto a México como a Argentina pero luego una noticia hizo que ella cambiara por completo de parecer porque justamente estuvo mencionando que ella no podía apoyar aquella selección que iba a ser rival de la suya en lo que sería el Mundial de Qatar 2022 En que ya no hay paz en la casa porque la señora se enteró que México queda en el grupo C con la Argentina Y es que precisamente entonces vimos como Julián Gil estuvo contando que a pesar de que él cuenta con un hijo mexicano que su novia también es mexicana pues él reiteraba por completo su apoyo absoluto y total a su país natal Argentina por lo tanto él iba a estar apoyando a esta selección en este Mundial 2022 y es por eso que ellos decidieron entonces tomar esta decisión y llegar a la conclusión de que se iban a dar un tiempo hasta el próximo 26 de noviembre fecha donde entonces ambos países coinciden en Qatar 2022 y que obviamente hay que tomar en cuenta si es que el amor es tan tan fuerte como para que ellos puedan soportar la pérdida de su selección porque alguna de las dos va a terminar perdiendo Desde hoy nuestra relación se termina y quizás hablemos el 27 de noviembre así que bueno quiero saber qué opinan ustedes al respecto porque realmente al principio me tomé muy muy en serio esto creo que son apasionados por el deporte apasionados por sus países y bueno realmente hay que ver si su amor es tan fuerte como para superar esta barrera de las bromas que puedan surgir una vez que alguna de las selecciones pierda ese famoso encuentro así que vayan dejando sus comentarios y ya saben que también nos pueden ubicar en Facebook como Famous Close-Up